Música Trabajadores de mi patria, digan ustedes, sabiendo Y mucho más temprano que tarde, de nuevo, a virar la grande falameda por donde pase el hombre aquí Ayer se cumplieron 43 años del golpe de estado contra el pueblo chileno, el gobierno de la unidad popular Y el asesinato del presidente Salvador Allende El partido comunista de Venezuela expresa la solidaridad con las luchas del pueblo chileno Con el movimiento popular, con el partido comunista de Chile Que en su momento levantaron las banderas de la defensa, de la soberanía, de la defensa de un pueblo Que lo hicieron durante la posterior dictadura de Pinochet Y lo siguen haciendo hoy a 43 años De ese golpe de estado Luchando contra una constitución pinochetista que aún está vigente en Chile Recordemos que ese golpe de estado Que fue impulsado, propiciado, financiado Ejecutado por el imperialismo norteamericano Donde a través de sus instrumentos Generaron todo un plan de desestabilización Para desplazar al gobierno de la unidad popular Un gobierno Donde pudiéramos señalar Que por primera vez Se lograba a través de las elecciones La victoria De un gobierno de carácter antiimperialista De un gobierno De unidad De los sectores progresistas De los sectores socialistas Incluso el partido comunista Allí En esa alianza Y que Se generaron planes por parte del imperialismo norteamericano Para tratar de generar Desestabilización Para tratar de generar Desequilibrio No solamente en lo político En lo social En lo económico Allí Recordemos el papel Que jugaron las transnacionales Norteamericanas Transnacional de la comunicación Recordemos la ITT Todo el papel de desestabilización Los medios de la comunicación De los sectores de la derecha De la oligarquía Y de la burguesía proimperialista Y de la burguesía proimperialista Que respondían directamente A los lineamientos Las editoriales De los grandes periódicos chilenos En su momento El Mercurio Y otros Jugaban a los lineamientos Y ejecutaban Esos planes De desinformación De desestabilización Las declaraciones De Nixon Y que luego Las hiciera pública Henry Kissinger El secretario de Estado Norteamericano Que había que hacer Chillar la economía Allí en ese momento El Partido Comunista de Venezuela Había enviado Un miembro De nuestro Comité Central El camarada Héctor Mujica Incluso a reunirse A levantar un informe Y señalaba Nuestro camarada Héctor Mujica En el año 1972 Un año antes Del derrocamiento Y del golpe De Estado Del golpe de Estado Contra el Gobierno De la Unidad Popular Que habían logrado Desestabilizar la moneda Habían logrado Generar un mercado paralelo Que superaba Cien o doscientas veces El valor real De la moneda Del signo monetario Chileno Que los sueldos De los trabajadores Y trabajadoras Habían logrado ellos Crear un nivel De especulación Y de inflación Que los sueldos De los trabajadores Y trabajadoras Chilenos No lograban No lograban Ni siquiera La adquisición De productos básicos Para un día O dos días Con eso lograron Con la desestabilización Cualquier parecido Hoy con la realidad Bueno, no es No es coincidencia Es parte de esos planes Desestabilizadores Y por supuesto Y por supuesto En ese desarrollo De los planes Del imperialismo Lograron impulsar A nivel mediático Todo un plan Igualmente De desinformación Que permitiese Que permitiese Entonces Algunos niveles De fisura De fractura Dentro Del seno De sectores Progresistas Pero Queremos señalar Con esto Que así Y como se hizo Con el pueblo chileno Y contra el gobierno De la unidad popular Así como se ha hecho En diversos países Para desplazar Y cambiar gobiernos Que no responden Directamente A los intereses Del capitalismo Y del imperialismo Norteamericano Europeo Como se está haciendo En Libia En Siria Como se ha hecho En África En Norte de África Como se ha hecho En Irak Y en Medio Oriente Como se está haciendo Hoy En América Latina En los planes Hegemónicos Del imperialismo De recolonizar Y de recomponer La fuerza hegemónica Para recuperar Lo que ellos Consideraron Históricamente Su patio trasero Y ellos han señalado Que ellos Pretenden recuperar A la América Latina Para el control Hegemónico De su política Como lo están haciendo En Argentina El golpe de Estado En Brasil El golpe parlamentario En Brasil La campaña Contra el presidente Evo Morales Todo lo que ha significado Los ataques Contra Ecuador Y por supuesto Venezuela Que es el centro Objetivo Llamémoslo La joya de la corona Por lo que representa Venezuela En sus recursos naturales Y su política internacional De integración Latinoamericana Y caribeña Hoy Esa política Del imperialismo No ha variado Hoy se mantiene La política De dominación La política Que Que practican De hegemonía En función Y en interés De las transnacionales Del gran capital Que componen Al sistema imperialista Norteamericano Y europeo Entonces bueno Nosotros Hoy Por supuesto Expresamos Nuestra solidaridad Con el pueblo Chileno Y alertamos A los pueblos Latinoamericanos Y caribeños Y especialmente A nuestro pueblo A conocer Y a estudiar Esa historia Para Para Evidenciar Una vez más Cómo actúa El imperialismo Contra nuestros pueblos Cómo Aplica Los planes Desestabilizadores Contra gobiernos Progresistas Antiimperialistas Cuando esos gobiernos No responden A los intereses Del gran capital Cómo entonces Actúan Para Generar Niveles De desestabilización Que permitan Su desplazamiento Frente a esa Frente a esa Política El mayor Nivel De organización De movilización De articulación De respuesta Popular Como la que ha venido Dando El pueblo Venezolano Indudablemente Indudablemente Que Existen Elementos Que nos diferencian De la situación Chilena Lo que significa La composición De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Hoy Lo que significa El avance Que ha habido A lo largo De los años El tiempo Que han transcurrido A que han transcurrido 17 años Que han permitido Niveles de organización Importantes A nivel popular Pero frente a esa Situación Hoy tenemos que elevar El máximo esfuerzo Nuestro máximo compromiso De organización De movilización Y de articulación Para lograr Derrotar Estos planes Desestabilizadores Del imperialismo Norteamericano 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 ¡Gracias!